Bueno, el Santa Fe Más es un programa que está anclado en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y está dirigido a las jóvenes y jóvenes de la provincia que tengan entre 16 años y 30 y 30 que es un programa que vincula a las juventudes con el mundo del trabajo. Su objetivo es la inclusión socioproductiva de las santafesinas y los santafesinos, en este caso las y los sancarlinos. Hoy se firmaron un convenio con el Centro Cultural Tacurú que va a desarrollar talleres de autoconstrucción vinculado también al mundo de la sustentabilidad y de lo sostenible que se va a dar en el espacio de la vecinal. Más adelante iremos avanzando en algunos otros talleres para la vecinal y además se firmó el convenio con la biblioteca que se desarrolla en San Carlos Sur donde se van a desarrollar también un taller de confección y de textil de costura y textil. Son 15 jóvenes en cada uno de los talleres. La idea es poder acompañar estos trayectos con un tallerista y un referente que pueda ver cuáles son las realidades de estos jóvenes y ir planificando qué es lo posible. Es decir que el gobierno de la provincia solventa a un profesor que brinda esas capacitaciones y a su vez estas organizaciones se encargan de convocar a los potenciales alumnos que concurran al MIS. Sí, la idea es que generalmente las organizaciones ya tienen previsualizadas cuáles son esos jóvenes, hombres y mujeres que pueden participar. Nosotros no trabajamos con la lógica de la convocatoria abierta porque la idea es ir a ese joven puntual que está necesitando de alguna vuelta, que por ahí abandonó la escuela o está necesitando un ámbito para desarrollarse comunitariamente. Nosotros como programa, el acompañamiento que hacemos es sostener el tallerista, pensar el acompañante del grupo que pueda ir trabajando, además del espacio del taller, un tercer ámbito donde puedan ir planificando lo que hacen y además los insumos. Bien, perfecto. ¿Tienen idea de cuántas personas pueden convocar cada una de las instituciones? ¿Está dentro también del programa? Sí, las grupalidades son de entre 10 y 15 jóvenes, no más, hombres y mujeres, y por supuesto las disidencias. Cada una de estas personas se va también a introducir en el mundo laboral o se va a reintroducir en el mundo laboral, que es un poco el objetivo del programa, una reinserción social de algunas personas que tal vez se tomaron otros caminos. Sí, la idea es que a partir del aprendizaje de un oficio se puedan desarrollar otras habilidades que hace al mundo del trabajo, como poder confeccionar un currículum, como poder hacer una entrevista, porque buscar trabajo también es un trabajo, poder también adquirir las habilidades de planificación, de la oratoria, digamos, hay un montón de herramientas que uno por ahí no sabe que desarrolla a la hora de pensarse en el trabajo. Y que después de ese trayecto formativo se pueda pensar ya sea, o volver a vincularse al ámbito educativo, poder pensarse en una pequeña unidad productiva, o un espacio de empleabilidad, ya sea en una práctica laboral o en algún otro ámbito de la localidad. ¿La última, la duración que tienen cada uno de estos talleres? Nosotros, estos talleres están pensados en nueve meses, ahí lo más probable es que lleguen hasta diciembre, y después veamos si hacemos un pequeño recorte en enero para hacer actividades veranos, que se retoma después en marzo.